Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Tras intensas pláticas el fin de semana entre el gobernador de Michoacán y padres de normalistas se alcanzaron acuerdos que podrían poner fin al plantón frente a Palacio de Gobierno Lo que se firmó ayer o ayer es un acuerdo donde ellos hacen el examen Van a hacer el examen, yo se los dije a ustedes ayer o antier ¿Qué agregado tienes? Que ese examen está contextualizado por las características de la población indígena o la tierra caliente y luego retirar los bloqueos, entregar los vehículos detenidos Desde el fin de semana se dictó autodeformal prisión contra los 30 hombres presos en el penal de Sonora y en cuestión de horas se sabrá si también hay autodeformal prisión contra las 22 mujeres que fueron recluidas en el penal federal de Cuernavaca, Morelos Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV Los migrantes michoacanos son una verdadera riqueza para nuestro estado porque aportan una gran cantidad de recursos para que sus familias puedan subsistir Estamos avanzando en la construcción de Michoacán como un estado binacional Un estado que va más allá de reconocer la solidaridad a través de los 2.300 millones de dólares por concepto de remesas que envían cada año los más de 3 millones de michoacanos radicados en Estados Unidos Los migrantes michoacanos logran apoyar a sus familias Pese a todos los obstáculos que tienen que enfrentar en el vecino país Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV María Teresa Sarabia es una destacada comunicadora de televisión hispana que fue invitada por los migrantes a hacer su voz durante la ceremonia por el Día del Migrante Michoacano Hoy queremos agradecer al gobernador Silvano Aureoles el cumplimiento de su primera promesa durante su participación en el Foro Binacional del Migrante Michoacano en abril de este año y que consistía en nombrar a un verdadero migrante al frente de la Secretaría de este ramo Quienes vivimos en el exterior, queremos ver la grandeza de nuestra región a la que no deseamos volver a escuchar que la llamen Estado Fallido El gobernador Silvano Aureoles Conejo suscribió 10 compromisos con los migrantes michoacanos englobados en la decisión de conformar a nuestra entidad como un Estado Binacional que atienda a nuestros paisanos en su tierra o fuera de ella Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV Los migrantes de México y Centroamérica no olvidan la tierra que los vio nacer y muchas veces sufren la discriminación de los nacidos en el país en el que trabajan y también de sus propios paisanos Aunque estamos en un país lejos, seguimos muy conectados a nuestra tierra y es por esto que pedimos que con los migrantes que están en tránsito no nada más los centroamericanos, los migrantes internos debemos de ser solidarios, debemos cambiar la narrativa de lo que se considera ahora el migrante Los migrantes somos trabajadores, aportamos al país donde estamos y al país que dejamos La comunidad católica reconoce la ardua labor y los problemas que enfrentan después de salir del país nuestros conacionales Para Cuasar TV, César Hernández Los pueblos de la tierra vivirían en paz si realmente fuéramos un mundo sin fronteras consideró el cardenal Alberto Suárez Inda en la misa especial que dio con motivo del Día del Migrante Michoacano El Día del Migrante, el Papa invita a la Iglesia a ser una Iglesia sin fronteras Es normal que los países tengan leyes, es normal que tengan algunas aduanas Sin embargo, las leyes nunca deberían estar por encima de los derechos humanos de las personas Especialmente de los niños que a veces quedan alejados que no tienen posibilidad de ir a los pueblos de tener atención médica Ante cientos de feligreses y con la visita especial de migrantes michoacanos que viven en Chicago y California principalmente Suárez Inda dijo que es triste que los países pongan rejas, bardas o muros para evitar el paso de otros seres humanos Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV Los misterios que hay detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe fueron los que hicieron que creciera su veneración por los indígenas del centro de México ya que veían en ella un rostro familiar y sigue siendo admirada por millones de personas de todo el mundo Toda ella es un códice, un códice pictográfico un libro abierto que supieron leer muy bien los indígenas, no así los españoles los colores, la luna, las estrellas, el sol las flores que tienen su vestido la manera en que incluso está parada en forma como danzando se le ve así como una rodilla flexionada al indígena le dijo todo El fraile franciscano nos dice que la flor que tiene debajo de la cinta negra de su vientre representa un nuevo inicio de esperanza para la nueva raza y eso es lo que la guadalupana trae de mensaje para el mundo después de 484 años de su aparición en el cerro del Tepeyac Para Cuasar TV, César Hernández Millones de personas en todo el mundo han sido favorecidas por los milagros de la Virgen de Guadalupe haciendo que el día 12 de diciembre se realicen celebraciones en su honor especialmente en México en donde las personas acuden a los santuarios para pagar los favores solicitados El nacimiento de Mauricio fue uno de esos milagros ya que los médicos no le daban ninguna posibilidad de lograr un embarazo a su mamá Yo padezco de una enfermedad crónica hace mucho tiempo, hace 20 años y me habían dicho que yo iba a tener problemas para poder tener un bebé y bueno, pues gracias a Dios, mi primer embarazo se logró a pesar de que tuvimos muchas complicaciones de que el bebé venía muy chiquito, que no crecía En la capital de Michoacán, muchos acuden al Templo de San Diego Varias personas llegan de rodillas recorriendo más de 500 metros sobre la calzada Fray Antonio de San Miguel para llegar al altar de la Reina de México luciendo los trajes característicos de los indígenas mexicanos Para Cuasar TV, César Hernández Durante la clausura del Campamento de Innovación Social y Emprendimiento del Foro Viral 2015 el gobernador del estado, Silvano Aurelis Conejo reiteró que para poder abatir la violencia y el delito es necesario realizar acciones que permitan mantener ocupados a los jóvenes de Michoacán Tenemos nosotros la responsabilidad de generar condiciones para que los jóvenes salgan adelante Los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra población y hay que generar condiciones para que salgan adelante Cabe mencionar que dentro de este campamento los asistentes de todo el país tuvieron la oportunidad de participar en diversos talleres de innovación tecnológica además de actividades tales como elaboración de globos de cantoya y toritos de petate Para Cuasar TV, Oscar Suárez Cuasar TV, las noticias de Michoacán